Un cafecito, un cérdico de limón ¿Cuál es su nombre? Guadalupe Margarita Mucha ¿Desde dónde viene usted? Nosotros venimos de aquí de Santa Fe Aquí por la colonia Santa Fe Y ya venimos ¿La razón es para la Virgen? Sí, sí, exactamente Porque la Virgen nos deja vivir un año más Mientras que tenga más pie y manos, son bendiciones, ¿no? ¿Dónde vive usted? Aquí en Constanza. ¿Tiene en Peralviño? Ajá, Peralviño. ¿Vamos a estar repartiendo comida a los peregrinos? Sí, le estamos dando su provincia. ¿Esto por qué lo hace? Pues porque nos lleve hace muchos años para compartir algo de lo que tenemos por la Virgen. Compartimos algo con nuestros amigos. ¿Eres vecina de aquí? No vengo de la calzada de Vallejo, casi pasando con la avenida Tenerife. ¿A qué le están regalando los peregrinos? Sí, café. Y pan, pero mi pan ya voló. Ya voló.